¿Qué es la fisioterapia? Bueno, digamos que la fisioterapia es definida como una ciencia que intenta estudiar y mejorar todas las condiciones relacionadas con el movimiento corporal humano, todo lo que es el movimiento. Y digamos que siempre intentamos es armonizar ese movimiento. Todas las condiciones que lo puedan afectar, hacemos una intervención muy enfocada a ir mejorando todos esos patrones que lo puedan de cierta forma afectar. Entonces te sientas un poquitico, vas a contar cinco segundos estando acá y desde ahí vas a subir despacio. Siempre cuando subamos apretamos los glúteos para que la pelvis vaya hacia el frente de la pelvis. Bajamos nuevamente, cinco segundos acá y sube despacio. Lo vamos a hacer doce veces. En este momento con los pacientes que manejamos tratamos de dar una intervención muy funcional, todo muy cercano a lo que ellos hacen en su vida diaria. Ellos son pacientes con lesiones de origen laboral, llegan como con mucha limitación, con dolor, con inflamación y es bonito ver como el cambio que van presentando. Esa banda se llama un teraband y la utilizamos para fortalecer en este caso el tobillo. Uno la puede utilizar para fortalecer que fue diseñado para eso o uno la podría utilizar para hacer estiramientos musculares. Digamos que desde fisioterapia nos apoyamos un poco en la utilización de ciertas modalidades físicas, ciertos medios físicos que intentan controlar dolor, inflamación, estimular el músculo, varias cosas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento con don Fernando es hacer una estimulación eléctrica. Busca hacer una modulación del dolor, de modo que posterior al ejercicio que ya trabajamos podamos disminuir la molestia que se genera por el mismo ejercicio. Toda esta zona que ustedes ven acá es el que llamamos el gimnasio y digamos que acá tenemos un trabajo de mecanoterapia. Esta mesa que tenemos por acá es una mesa que fue diseñada para rehabilitación de todos los problemas que son de miembro superior y de mano. Tenemos unas modalidades térmicas también. Entonces básicamente lo que estamos aplicando acá con don Armando es una modalidad, se llama un paquete caliente o un hot pack. Por ejemplo, estos tipos de ejercicios lo que está haciendo Alexander en este caso es caminar como lo que uno hace todos los días y lo que está haciendo don Fernando es un ejercicio que es como si uno se sentara, uno todo el día se está parando, se está sentando, se está cambiando de posición. Entonces enfocamos eso a la funcionalidad, pero adicionalmente lo enfocamos a un trabajo muscular. Entonces estamos entrenando ese movimiento, pero lo estamos haciendo y pensando en fortalecer ciertos músculos. De modo que cuando él ya termine todo este proceso y vaya a hacer eso que hace a diario, lo haga con tranquilidad. Muchas veces uno no llega a un 100% después de una cirugía, pero lo que uno trata es que ese movimiento sea muy armónico y que la persona sienta que prácticamente no pasó nada.